Medicina Legal identificó los restos óseos que fueron hallados incinerados el pasado 13 de febrero en la vía solitaria que comunica el corregimiento de Río Seco con la mina, zona rural de Beidupar. Se trata de Neil José López Arias, de 46 años, y Miriam Fernández Alvear Durán, de 33, quienes para el día de los hechos recibieron impactos con arma de fuego dentro de un automóvil de placas IJK 934, el mismo que luego fue calcinado. Los resultados se dieron a conocer después de casi mes y medio, luego de los estudios que realizarán forenses especializados en la capital del país. El hallazgo de los restos se dio gracias a la comunidad, quien de inmediato dio aviso a las autoridades policiales para que se apresuraran de la situación. De Miriam Fernández Alvear Durán se pudo establecer que era residente en el barrio Alfonso López de Mayupar, estaba dedicada a actividades en el comercio y era la propietaria de dicho vehículo. Ahora funcionario de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía, se encuentran llevando a cabo labores de inteligencia, con el fin de verificar cuáles fueron los motivos de este doble homicidio y quiénes están detrás de todo esto. La comunidad en Mayupar está consternada por este suceso, parecido al del ganadero Juan Felipe Puro Ustaris, el cual fue hallado e incinerado dentro del vehículo el pasado 20 de enero del 2019, en zona rural de la capital de Cesar, siendo víctima de sus propios trabajadores. Según las autoridades, hasta el momento en lo que va del 2021, van 20 homicidios, los cuales están siendo materia de investigación. La Policía Nacional indicó que se está trabajando para contrarrestar todo tipo de delito, gracias a la información que a diario suministra la comunidad en Valledupar.